Para Boecillo tener aquí nuestro parque tecnológico, al final es nuestro buque insignia, es el elemento más importante de nuestro municipio y el que ha hecho posible que en los últimos 25 años el desarrollo de Boecillo haya sido un desarrollo exponencial. En estos momentos nos encontramos en un momento de recuperación, de repunte, de nuevas contrataciones, pero sí que es cierto que esta situación tiene que venir aparejada con un apoyo por parte de la Junta de Castilla y León. Para las empresas que están pensando en ubicarse a nivel, en el centro de España, que quieren trabajar con el mercado europeo y además de hacer esa labor de promoción, también por parte de la Junta de Castilla y León tiene que haber una implicación seria y con compromisos. Durante los últimos 10 años apenas ha habido inversión. Esto supone que el parque ahora mismo no está a punto y no es todo lo atractivo que tendría que ser para las empresas. Desde el Ayuntamiento de Boecillo durante toda la legislatura nos hemos volcado en la organización de una serie de actos cuyo objetivo ha sido principalmente la promoción del parque. También hemos hecho unas modificaciones a nivel de tributos. En este sentido queremos continuar y queremos seguir avanzando, intentando seguir poniendo en funcionamiento nuevas medidas que puedan ser beneficiosas para las empresas del parque. Comunicaciones. Gracias. Grazie la mierda.